Nueva aventura en esta nueva experiencia y la verdad que con toda la expectativa que despierta esto para nosotros. Así que, Gaby, muchos éxitos. Bueno, la verdad que buenas tardes primero a todos. Las sensaciones son muy agradables por el hecho de que tenía ganas de comenzar a dirigir y me surgió la posibilidad de dirigir en una gran institución que siento con un muy buen plantel también donde vamos a poder de alguna manera trabajar como queremos. El club posee todo lo que nosotros deseamos y bueno, me sedujo principalmente, además de mi deseo por empezar a dirigir, sentí que era el momento y el club indicado. Estoy, por supuesto, muy agradecido. Valoro muchísimo esta oportunidad que me están dando y sobre todo espero estar a la altura de lo que exige este club, que es mucho, y poder formar un equipo competitivo, muy, muy competitivo, donde todos nos sintamos identificados. Que los futbolistas la pasen bien, que la dirigencia que ha puesto por nosotros de alguna manera devolverle o agradecerle a través del funcionamiento del equipo la posibilidad y sobre todo también el tema de que la gente se identifique con la manera que va a tener el equipo de jugar. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Fernando Sorrano, Arroyo de la Redonda, acá de la Plata. Primero preguntando por esto que decías, si sentís que este era el momento para empezar a dirigir en primera división, después de lo que fue tu experiencia independiente en el selectivo, y hablando de esto desde la gente que dijiste recién, ¿con qué técnico se va a encontrar? En líneas generales, ¿no? Después obviamente todos los padres de los partidos. ¿Con qué idea llegas a este estudiante? Bueno, lo primero que sí, que siento que era un momento, el momento para dirigir primera, lo quería sentir, lo quería elegir, y bueno, hace unos meses atrás ya sentía esa sensación de empezar, de querer empezar a trabajar en primera división, y bueno, apareció esta oportunidad, que la tomo como una gran oportunidad, como un gran desafío, y después como técnico, lo más importante, y a lo que vamos a apuntar, es intentar convencer rápidamente al jugador de la idea. Cada entrenador tiene su idea. Siento también que hay muchas cosas que nos vamos a cerrar el tiempo, por el gran trabajo que hizo Mauricio Pellegrino en el proceso anterior, y nosotros simplemente intentaremos darle nuestra impronta e incorporar detalles que para nosotros son importantes, pero lo que más me interesa es que el equipo compita, que el equipo compita como nosotros deseamos, como todos esperan, y eso lo vamos a conseguir. Cuanto más rápido lo consigamos, por supuesto que mucho mejor, pero en esa búsqueda vamos a estar, y en esa línea vamos a ir. Gabriel, aquí es Federico Bueno, para la Fox Sports. Sabíamos, conocíamos de la relación que tenía con Sebastián, de las veces que se había apuntado, incluso antes de que Sebastián fuera presidente del club, pero al margen de ese conocimiento que tenía personal, te pregunto, ¿con qué te encontraste ahora en estas horas que te invitan a estudiantes? ¿Y qué clase de desafío te presenta para vos jugar el partido de Copa para el debut, como vos mencionabas? Bueno, primero, con Sebastián es verdad, nos conocemos desde hace muchos años, en muchísimas oportunidades hemos tenido charlas producto de nuestra relación, y se dio esto, este punto de encuentro entre mis ganas de dirigir y el deseo del club, o la posibilidad del club de haberme elegido. Nos encontramos en ese punto, a partir de ahora toca trabajar, pensando que hay dos partidos importantes, si bien el de mañana no lo vamos a dirigir, el del martes es un partido vital, trascendental, queremos y debemos seguir en la Copa, entonces hay que preparar muy muy bien el partido, porque sabemos que no va a ser un partido fácil, pero hay algo muy muy lindo y muy importante, es un gran desafío poder continuar en la Copa. Cuesta mucho jugar la Copa Libertadores, cuesta muchísimo, y bueno, debemos o al menos iremos a buscar esa clasificación que nos permita seguir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!